lo que hemos dicho antes, lleva sin ganar el Manchester City desde el 26 de octubre del año pasado no, 26 de octubre de este año, un mes, bien, estamos a día 27 de noviembre, has perdido los 5 partidos que hemos dicho 2 a 1 contra el Tottenham Copa de la Liga 2 a 1 contra el Bournemouth en Premier League te metió 4 el Sporting de Portugal en Champions, inmerecido porque es inmerecido ese partido, pero bueno te metió 4, te ganó el Brighton en Brighton 2 a 1 y el fin de semana pasado te mete 4 el Tottenham en tu casa, bien claro, tú ves el calendario y no solo es que la Premier está llegando un momento donde se te está yendo porque el candidato yo creo, no único, pero el candidato principal a la Premier League cuando arranca esta temporada sin lugar a dudas es el Manchester City, bien y estamos en la jornada 12 el Liverpool es líder con 10 puntos, son con 31 puntos, 10 victorias un empate y una derrota bien, 31 puntos, se ha dejado nada, se ha dejado 4 puntos o 5 puntos el Liverpool el City es segundo con 23 bien, tiene 7 victorias 2 empates, 3 derrotas bien, pero es que el City ha encajado 17 goles en esta Premier League bien, o sea ha encajado 17 goles el Manchester City el año pasado el City encajó 34 en toda la temporada en Premier en absolutamente toda la temporada en Premier recordaros que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado como esta que llevo puesta que es la camiseta retro del Real Madrid temporada 16-17 preciosa y gracias a ellos estamos sorteando esta camiseta de la selección uruguaya de fútbol fijaos es espectacular absolutamente espectacular con Nico de la Cruz a la espalda bien exactamente igual que la que llevan los futbolistas y para participar muy sencillo solo tienes que hacer cualquier donación en este vídeo en un directo en donde sea en estos días vamos a estar sorteando esta camiseta en directo así que permanece atento pero ya te digo con esa ligera donación automáticamente estás en el sorteo de la camiseta de Nico de la Cruz bien o sea el año anterior 33 está en un momento donde en 12 partidos le han hecho 17 goles es una barbaridad para el Manchester City bien entonces viendo esto la Premier se le está yendo se le está yendo porque el Liverpool no deja de ganar y yo creo que este partido del Feyenoord estaba puesto en rojo en el calendario como diciendo este partido lo tenemos que ganar sí o sí porque este es el punto donde vamos a tocar fondo y vamos a ir para arriba porque este fin de semana se enfrenta el Manchester City contra el Liverpool bien además es en Anfield el partido es el domingo a las 5 de la tarde partidazo bien bueno así está el tema entonces yo creo que Guardiola en un momento debió pensar que el punto de rebote era Feyenoord era ganarle al Feyenoord en casa en Champions y a partir de ahí bueno entonces ahora se pone en una tesitura donde tiene que ir a Liverpool bien a enfrentarse con el Liverpool y luego tiene Nottingham Forest y Crystal Palace bien que no son partidos sencillos no son los peores rivales pero no son partidos sencillos y luego tiene Juventus Manchester United y Aston Villa bien entonces la crisis se puede alargar se puede alargar se puede llevar a un punto donde entre en una dinámica bastante negativa y yo ya he leído de todo que si el City tiene que echar a Guardiola que dónde está el punto de corte de Guardiola en el Manchester City por Dios bendito pero los resultados están ahí y el fútbol ha ido a peor porque por ejemplo el partido del Bournemouth no merece perder el Manchester City de hecho era un partido que si terminan empate no pasa nada el partido del Sporting de Portugal merece ganar el Manchester City pero no gana porque no hizo los goles bien y luego tuvo muy mala suerte en el inicio de la segunda mitad el partido del Brighton ahí 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 y sin duda claudicó del todo comiéndose cuatro al otro día contra Tottenham yo creo que eso es un punto mal un punto muy complicado muy complicado muchas lesiones una plantilla mal conformada en verano se apostó por no firmar a nadie para el tema para reemplazar a Julián Álvarez ¿verdad? en fin muchos problemas pero yo creo que lo que hace Guardiola al arañarse bien no es ni más ni menos que una expresión de una frustración extrema extrema bien por la situación que se está pasando ¿no? entonces evidentemente no no es sencillo no es sencillo pero también entiendo que Guardiola lo tiene que aclarar después en rueda de prensa precisamente para evitar que se forme un lío mucho mayor que la gente hable de que si hay una pelea en el vestuario de que si hay tal de que si hay cual ¿no? entonces ya esto es entrar en temas de salud mental de gestión del estrés de un montón de situaciones las que en este canal como bien sabéis no andamos por la vida diagnosticando al prójimo y por tanto no podemos no podemos opinar damos fe de lo que sabemos que ha ocurrido porque es público que se le ve además los los arañazos y todo eso pero evidentemente es el punto de frustración al que se lleva a Guardiola en este momento y yo tengo la sensación de que Guardiola es un entrenador que no puede perder o sea todos los entrenadores pueden perder todos los entrenadores pueden tener buena racha mala racha pero parece que a Guardiola se le pide más que a otros ¿no? bueno no sé si se lo ha ganado si no se lo ha ganado no lo sé puede haber un montón de situaciones pero yo creo que también la reflexión de todo esto es incluso en el club con más recursos de todos incluso en el club que tiene para mí al mejor entrenador que puedas tener ¿bien? una plaga de lesiones sanciones llámalo como tú quieras te cambia el once y empiezas a tener resultados deficientes ¿no? entonces esto es para todos aquellos que cuando en los partidos contra Paraguay contra Venezuela y contra Perú por ejemplo contra Ecuador también Uruguay no podía tener toda la plantilla si os acordáis un montón de bajas 15 bajas llegó a tener Uruguay evidentemente el desempeño no es el mismo bueno pues hasta el Manchester City que es un equipo que no depende de nacionalidad que no depende de nada de eso que puede fichar al que sea como y cuando quiera pues también le pasa factura también le pasa factura ¿no? esto esto es así y luego diagnósticos cosas de esas eso es otra ventanilla yo no ahí no os puedo no os puedo ayudar pero es un tema es un tema muy relevante pero bueno dejadme en los comentarios lo que vosotros penséis de qué es lo que ha podido pasar como siempre os digo el me gusta es importante para continuar pero bueno una situación compleja